No se ha pillado Ah, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? No es... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Y seguir por dentro la...? ¡Oh! ¿Se está quemando todo? ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Ray Games en un nuevo vídeo de Assassin's Creed 3 Versión Washington Noveno episodio o capítulo Eh... Seguramente os vais a preguntar ¿Qué hago yo con una escopeta? Con una bayoneta Y aquí en medio Bueno, pues me acabo de cargar una patrulla Y esta es la reliquia que me he llevado Y ahora voy a entrar aquí A ver qué misión nos depara el juego ¡Adiós! Ya se ha subido Y vamos a coger... No, no vamos a coger el arma Porque ya entramos directamente Bueno Lo he encontrado Sí No era el lugar correcto Los demás le están esperando Muy bien Caballeros Siéntense Por favor Me temo que nuestro templo Solo era una cueva pintada Contenía imágenes e inscripciones de los precursores Así que estamos cerca No lo bastante parece Debemos redoblar esfuerzos Expandirnos Establecer aquí una base permanente Lo encontraremos Aunque ese lugar sea esquivo Cierto Eso es Es más Creo que es hora De acoger a Charles en nuestro seno Ha demostrado ser un discípulo leal Sirviéndonos sin tacha desde que acudió a nosotros Debería poder compartir nuestro saber Y beneficiarse de lo que tal don implica ¿Alguien se opone? Muy bien Charles Ven Aquí ¿Juras defender los principios de nuestra orden Y todo por lo que luchamos? Lo juro ¿Jamás compartir los secretos Ni revelar la naturaleza de nuestra obra? Lo juro Y obrar así hasta tu muerte Cueste lo que cueste Lo juro Entonces bienvenido a nuestro seno hermano Juntos Traeremos el amanecer de un nuevo mundo Regido por el propósito Y el orden Dame la mano Ahora Eres templario Muy bien Que el padre del entendimiento nos guíe Que el padre del entendimiento nos guíe Pero ¿Qué? Bueno ¿Y esto ahora qué pasa aquí? Bueno ¿Ahora qué nos pasa? ¿Por qué he dicho qué? Todos lo habéis visto, ¿no? Vaya Sí, vaya La llave será el amuleto que Heizan se llevó de Londres Ahora sabemos cómo es Pero no dónde encontrarla Desmond debe seguir con esto También es tu antepasado ¿Por qué no te subes tú al ánimos? ¿En serio? ¿Esa es tu respuesta? Te portas como si tuvieras seis años ¿Pero qué te pasa, Desmond? ¿Qué le pasa, Desmond? ¿Quieres saber qué me pasa? Estoy harto de que me traten como si no estuviera aquí Desmond haz esto Desmond haz lo otro Desmond aclara ya todo esto Porque el sol nos va a freír vivos a todos Y ya sé que estaba siendo muy buena contigo Pero en realidad solo era otra jugarreta más de los templarios ¿Y por qué no? Me gustaría que te controlase alguna hechicera espacial Para que puedas asesinarme Ahí tienes tu respuesta Estoy harto de ser un maldito peón Pensaba que serías distinto Vamos que eres mi padre Y resulta que no eres mejor que los putos templarios Ni se te ocurra volver a compararme con esos cabrones ¿Me oyes? Todo lo que hago Todo lo que he hecho Ha sido por ti A lo mejor te he forzado un poco Quizá te he pedido demasiado Pero haz el favor de recordar lo que nos estamos jugando Tienes que centrarte de una vez, chico Se nos acaba el tiempo Esto ha sido insólito Bueno, yo voy a fingir que aquí no ha pasado nada Y volver a intentar manteneros al día Sobre nuestra situación actual Muy bien No son buenas noticias Parece que el templo se alimenta de una serie de... Bueno, supongo que son baterías Ya encontraste una al entrar aquí Pero no creo que haya ninguna más Al menos no aquí abajo ¿Se te ocurre dónde podríamos encontrar otras? Aún no Así que no me va a quedar más remedio Que colarme en la base de datos de Amstergo Si puedo cotejar estos artefactos con sus datos Quizá haya suerte Haz lo que puedas Evidentemente Bueno, Desmond Puedes echar un vistazo por aquí O podemos volver a la luz Muy bien Pues bueno Aquí tenemos que dar un vistazo por aquí Cómo se corría Vale Y... Y... Y el vistazo Que se... Que representa Que... Que tengo que buscar Dios No sé No sé de qué se trata Voy a saltar ahí Voy a subir Tengo que encontrar algo Se supone Dios Pues sí Tiene que encontrar algo Al principio Cuando creíamos que nos salvaríamos Buscamos enfrentarnos a la ira del sol para contenerla Se construirían cuatro torres Que arrastrarían su furia a este lugar para disiparla Muy bien Incluso con nuestros conocimientos Y nuestro mayor esfuerzo Se tardaría demasiado Mil años podrían dedicarle Y las obras no estarían completas La primera torre nunca se terminó El proyecto fue abandonado Lo abandonamos Pero mientras trabajábamos en otras empresas Algunos volvieron Pensaron en automatizar el proceso El metal podría acabar Lo que la carne no pudo Bueno Muy bien Y ahora qué Hacia dónde tengo que ir Venga Vamos a correr un poco Bueno Pulsar un botón Pues yo diría que se trata de un contador Y a juzgar por la iconografía Me atrevería a decir Que cuando esto se vacíe Empezará el fin Bueno Pulsar un botón ¿Cómo va todo? Como siempre Un día más Un antepasado más ¿Quién iba a decir Que tenías un antepasado templario? Creo que empezó siendo un asesino Se lo convencieron Pues mira Tienes razón He estado repasando Nuestros archivos Y parece que el padre de Heizan Fue un asesino Con lo que es muy probable Que él lo fuera Al menos un tiempo ¿Qué más has encontrado? Ese tipo de la ópera Reina Albert Era el gran maestro De los templarios de Londres Él y el padre de Heizan Un hombre llamado Edward Fueron rivales mucho tiempo Bien Parece que Birch Contactó con Heizan Cuando era muy joven Y usó sus artimañas Para convencerle De cambiar de bando Me pregunto ¿Cómo lo hizo? Veré si puedo averiguar más No nos va a decir nada Aquí Pues bueno Volvemos al ánimos Bueno Estaba perdiendo Bastante tiempo No me pregunto ¿Qué es eso? yo voy a templar agua y gota dinero de arroz en el hogar que sonís y con que su área y cruzó contando a cartas todo tiene sacadas con bueno parece que estamos de vuelta los trozos que ha habido ahí pues bueno lo voy a cortar porque se ha alargado mucho pensando que tenía que buscar pistas lo que tenía es que volver al al ánimos y ya llevo un rato jugando y la verdad es que si no se va a alargar muchísimo bueno unos días madre ya que en agua la de una guía de una de las latas bueno vamos a seguir los niños hasta el bosque este quien es el padre de este es izan no lleva supongo que no lleva a llegar si madre muy bien estamos siguiendo los niños aquí una salida si no se veía pero esto es como un fuerte no más que un pueblado indio voy a mirarlo bueno muy primitivo no se no sabía que eran así los los niños a ver por ahí quizás aquí tengamos una perspectiva mayor de lo que era hasta ahora vale ese como un cañizal bueno cañizal no lo he puesto como unos troncos alrededor de del campamento indio ahora que está enganchado ya bueno el de las cañitas es esto el juego de las cañitas el que más contra tienes quien pierde no si vale están jugando al escondite y ahora que algo va a pasar aquí analizar pistas vale tengo que coger y aprender a seguir vale tengo que botar a los demás niños sin cometer vale ahí tengo una pista supongo yo tengo un tiempo limitado de tres minutos veo y ahora que donde está la siguiente pista uff esto no se si ah mira ahí no hay son animales tengo que contar los niños pues no se si los voy a encontrar ah mira aquí hay otra pista mira ya está he encontrado uno debe estar dentro la paja esta o lo que sea esto no no lo he encontrado esto que quiere decir que ha cometido un error vale lo marcaba como un sitio para vamos a a encontrar más pistas pero es que estas pistas no sé a qué nos llevan a nada porque vemos esto y después que no hay nada más a la vista nada no estoy viendo ninguna pista más ya mira aquí hay otra se está encontrando pistas supongo que es cuestión de seguir las las huellas y y es que claro y estos son los los errores que comenta porque representa que no están aquí escondidos a ver a ver a ver si encuentro más huellas porque por lo que veo es lo que se tiene que ir buscando pero no no veo dónde a ver si desde aquí arriba veo algo venga se nos está acabando el tiempo solo tenemos un minuto aquí no vamos a encontrar nada de nada vamos a hacer un salto de fe ah mira aquí hay más huellas vale supongo que es que aparte me lo marca a lo contrario porque he visto que por aquí abajo había más y entonces las he perdido ya las que hay más abajo ves ahí esto es un poco engañoso vale ya le marca el primero pues si por cada tío tengo que hacer esto no veas no y que tengo subir por aquí no puedo subir por aquí es un niño pero si aquí ya he mirado ya había mirado ¿cuántos he encontrado? dos esto se va a acabar y no habrá encontrado todos los niños nada porque ah vale porque hay más para allá que va ya ha acabado el tiempo y no he encontrado nada de nada para nada hemos cumplido con el objetivo que era encontrarlos en un tiempo de tres minutos ahí ya me está marcando aquí pero esto es increíble si aquí ya había mirado son los dos primeros sitios que he mirado me queda uno bueno está por ahí venga ahí a ver si encontramos alguna pista más pues sí bueno pues lo hemos encontrado a todos los objetivos opcionales pues no hemos cumplido ni uno y no no hemos encontrado a todos este ya lo habíamos encontrado y aquí queda un último que no sé me está marcando y ahora qué pasa otra vez lo de las pajitas y que volveremos a perder ahora le ha tocado a este pobre y ahora qué hacemos nosotros nos escondemos vamos a escondernos pero corre hombre no sé dónde voy a ir al al más lejos no este no es el más lejos este creo que es el más lejos a ver si nos encuentra nos ha pillado ah no qué tenemos aquí no es dios digo que me echaba que era el niño y no no pero por qué esto me resultas familiar dónde te he visto antes la ha escupido eso ha sido grosero suéltame vaya sorpresa habla nuestro idioma salvaje inteligente y también fogoso tenemos preguntas para tus ancianos dinos dónde está tu aldea chiquillo y podrás marcharte no entiendo nada yo haría lo que dice podría romperte el cuello sabes un poco más depresión y tu pequeña y triste vida se extinguiría no eres nada una mota de polvo tú y todos los tuyos vivís en el barro como animales ignorando cómo funciona el mundo los más sabios entre los muestros entienden el futuro por eso se arrojan a nuestros pies suplicando clemencia pero veo que tú no no te aferras desesperadamente a tus costumbres tan ignorante como insensato pero no carezco de bondad no entiendo nada así que voy a perdonarte para que puedas avisar a tu gente diles que cuanto antes nos entreguen lo que buscamos antes podrán volver a sus patéticas y vacías vidas un trato justo no crees ¿cómo te llamas? Charles Lee ¿por qué lo preguntas? para poder encontrarte te esperaré impaciente bueno no entiendo adiós no entiendo no entiende que ahora actúen así pobre niño y ahora que se tiene que ir hacia la aldea medio inconsciente o por el golpe no sé venga lo han quemado todo no entiendo este no sé de quién es hijo bueno sé quién es la madre pero la madre es la la que luchaba con ellos ya no sé por por qué esto dios y ahora qué lo han quemado todo no puedo pasar por aquí ahora no puede pasar por aquí pues tengo que ir por otro lado por aquí no puedo por aquí no puedo pues como lo hago por aquí no se puede por dentro de la vale ya veo tengo que ir apretando redonda no y y seguir por dentro la se está quemando todo no hay nadie si tengo que ir aquí y abrir la puerta me imagino vaya y ahora cómo se abre la puerta esta ¿y cómo tengo que entrar? vale por el otro lado bueno venga vamos a sacar las maderas venga 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 no será sin ti que nada no no podemos salvarla se lo llevan luego que le ayude esto por tachón dios ya está hemos perdido a la madre aquí o sea han sido los templares que han atacado el 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 en su momento nada y bueno nueve años después pues yo creo que voy a dejar el vídeo aquí va mírame chaval mira bueno vamos a ir a la luz como si fuéramos un no se ve es igual pues nada chicos hasta aquí él así mira aquí aquí le da la luz a la cara pues nada chicos vamos a dejar la partida aquí porque llevamos un buen rato jugando voy a cortar trozos porque esto se ha hecho muy largo espero que os guste el vídeo si es así darle a me gusta darle a compartir si aún no estáis inscritos al canal a qué esperáis inscribiros y nada dejar comentarios que me gusta mucho lo que me decís venga chicos nos vemos por aquí chao chao ya no sé qué vamos a hacer pues vamos a tirar un tiro si podemos podemos disparar con las flechas no sé no se puede bueno pues nada hop no 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 Gracias.